El jaguar capturado el sábado pasado en azoteas de la colonia Santa Paula, en el municipio de Tonalá, es resguardado en el área de cuarentena del zoológico Guadalajara, mientras que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, decide cuál será el futuro del felino. El espacio destinado para el jaguar se acondicionó para que pueda recuperarse de los momentos de estrés al que fue sometido por mantenerse durante el sábado rodeado de cámaras, elementos de seguridad y vecinos curiosos que pretendían tener el recuerdo de su estancia en la colonia, además de que recibe servicios médicos y alimenticios. Básicamente el pelaje está muy bonito, está completo, afortunadamente no lo desgarraron porque hay animales que cuando los tienen de mascota lo que hacen es, literalmente retiran este primer dedito donde crece la uña para poder seguir interactuando con él. Los cojinetes están un poquitito gastados, lo que nos hace pensar que están en una jaula de piso de cemento, pero en general su condición física externa es aparentemente buena, hay que ver y evaluar cómo sigue. La principal hipótesis es que el jaguar habitaba en alguna finca de Santa Paula, pues resultaría complicado que este caminara un tramo de cuatro kilómetros por las calles para llegar hasta el punto donde se ubicó. Se le detectó un microchip que permitió obtener un número electrónico único con el que el dueño podrá amparar su legal posesión. Sin embargo, aún no se presenta el amo del cachorro. En realidad es una situación triste porque el animal siendo un cachorrito es la cosa más hermosa del mundo y todos quisiéramos tener un jaguarcito de este tamaño apapachándolo en nuestra casa, pero es bien difícil notar el punto en el que ya nos hace cachorrito hermosísimo y ya es un animal capaz de matar a un cocodrilo de cuatro metros con una sola mordida. Entonces el riesgo, sí, es el caso del jaguar. A pesar de que los tengan mansitos, que siguen haciendo, bueno, es que el animal me quiere, es que el animal jamás pierda en el instinto. Entonces, por favor que lo piensen a todas aquellas personas que se les antoja tener un león, tener un tigre, la grandísima responsabilidad que es para con sus vecinos. Nadia Gerrán Carcova, veterinaria del zoológico, fue la encargada de lanzar el dardo tranquilizador que facilitó la captura del animal. El operativo por parte de Protección Civil que consistió en desalojar 30 viviendas y acordonar dos cuadras a la redonda y las características del propio jaguar evitó que tuviera un comportamiento de defensa. El personal del zoológico otorgó el apoyo al Centro para la Conservación e Investigación de Vida Silvestre de la Semarnat para capturar al animal. Por lo pronto, el jaguar se encuentra en la zona de cuarentena del zoológico Guadalajara y será la profepa quien decidirá cuál es el futuro del cachorro. Con imágenes de Carlos Mendoza, para Milenio Noticias, Arturo Ramírez Gallo